¡Hola! ¿Qué tal amigos? TepalizalanTV, les doy la bienvenida a otro episodio más aquí en The Legend of Zelda Breath of the Wild, continuando con la búsqueda de los santuarios ocultos aquí en este gran título para la consola de Nintendo Switch o Nintendo Wii U, dependiendo de cuál tengas, ¿no amigo? Bueno, sin más, pues vamos a empezar dirigiéndonos quizás al último santuario que queda aquí pendiente en lo que viene a ser la región de Farone. Me estoy ubicado al sur, como pueden observar, del mapa de Hyrule, justamente en toda la esquina del mapa, ya prácticamente entrando lo que vendría a ser el desierto Gerudo, se encuentra este pequeño oasis, ubicado aquí en esta pequeña estructura de rocas, cerca de la llanura de Orsek, que es donde vamos a encontrar el santuario que, como pueden observar, está a mis espaldas. Y vamos a ver con qué novedades nos sorprende en este grato episodio. Vemos que alguien está cocinando aquí algo, no estoy seguro si me pueda robar ingredientes, ¿no? No, no podemos ver. Y aquí hay un santuario con el nombre de... Santuario de Zoyot. Bien. Me parece un poco intrigante, como pueden observar alrededor, hay como... Basura o desechos de comida. Vamos a proceder a ingresar y a empezar la prueba, que es lo que nos interesa en este episodio. Sin más, pues, les doy la bienvenida y espero que lo disfruten, amigos. Bien, amigos, ya estamos aquí dentro del santuario. Firme Valentía es el nombre que tiene como título el desafío de este episodio. Y debo decir que es un santuario muy pequeño, pero que sí me hizo pensar. Estuve alrededor de 25 a... De 20 a 25 minutos intentando resolverlo. Y lo he logrado, así que vamos a compartir con ustedes la debida respuesta que deben realizar en esta ocasión. Bueno, lo primero que hacemos, como pueden observar, hay aquí una pequeña plataforma que se mueve. Un switch que sin duda alguna ha de activar algún mecanismo, que ya lo veremos más adelante. Y este pequeño rayo láser que está tirando aquí la pared, que nos impide pasar a recolectar esa recompensa que está allá en el exterior. Muy bien, procedemos a usar la habilidad de parálisis. Ingresamos y reclamamos nuestra recompensa, que es un topacio, un mineral que sirve bastante. Luego, aprovechando que está todavía con el efecto de parálisis, utilizamos nuestra espada y lo vamos a golpear para sacarlo de esta pared. Pues este switch va a ser uno de los que tengan la clave para resolver este lugar. Bueno, vamos a proceder a recolectar el siguiente cofre, que está en todo lo alto. Procedemos a regresar a la plataforma con la cual iniciamos este santuario. Y nos vamos a lanzar hacia lo que ven allá. Una vez estando en este lugar, con nuestra flecha, activaremos el switch que ven allá no lejos. Y tendremos acceso a la plataforma que se encuentra a un lado. Volveremos a hacer lo mismo. Y tendremos acceso al cofre que está aquí dentro. Tendremos como recompensa un núcleo ancestral, que siendo alguna es bastante interesante. Bueno, ahora te voy a remarcarles para qué es que sirve ese switch y qué tiene que ver la plataforma que está en todo lo bajo. Como se dieron cuenta, ese switch activa estas plataformas que están aquí situadas, haciendo que bajen y suban alternadamente. También lo hace allá en la escalinata que ven aquí. Van a bajar y subir los escalones conforme lo estés golpeando. Pero no tendremos acceso a hacerlo llegando a estar en ese lugar. Por ejemplo, si ahorita yo me lanzo a esa plataforma, no podré activarlo ya que hay una reja que impide que dispare flechas hacia el switch. Por lo que tendremos que hacer uso de este artefacto que está aquí. Y no debemos ubicarlo en un lugar fijo, sino en un lugar en el cual tenga movimiento como es esta plataforma. Así lo dejaremos situado aquí y comenzará a golpear y activar los switches alternadamente para que nosotros podamos subir. Muy bien, ahí hace otro click y seguimos escalando. Regresa y hace otro click. Ya nos queda solo una escalinata más. Click. Y la última para finalizar. Con esto tendremos resuelto este santuario al 100%. Bien, un santuario bastante sencillo, pero sin duda alguna me hizo pensar un buen tiempo. Debo darle su mérito. Procedemos a reclamar la recompensa entonces, amigos. Y ya con esto estamos despidiendo el episodio de hoy. Si lo hubiera subido en el primer intento, hubiera demorado demasiado tiempo. Cerca de 30 minutos posiblemente, así que es mejor hacerlo de esta manera. Cualquier comentario, duda o sugerencia lo puedes dejar aquí en el canal que con mucho gusto te estaré ayudando. Si este video te fue de utilidad y quieres ayudarnos, no dudes en dejarnos tu like para que la comunidad del canal siga creciendo. Y sigamos compartiendo contenido de calidad de este juego y otros muchos más, ¿no? Procedemos a reclamar otro orbe del valor. Y ya con esto nos vamos despidiendo. No sin antes indicarles que la bendición de la diosa Gilea los acompaña donde quiera que vayan, mis amigos gileanos. Nos vemos en una próxima, brothers. ¡Hasta otra! ¡Hasta otra!